Son siempre una buena ocasión para encontrarnos y también para poner en valor a gente que ha venido trabajando para Madrid y también proyectos. A mí este año me parece y me hace especial ilusión ese apoyo a ese proyecto para poner en valor y hacer la Casa de la Poesía en Madrid. Creo que son proyectos que nos van a ayudar a quienes hemos defendido. Además, ese tipo de propuestas para la ciudad de Madrid, creo que estos premios refuerzan esas propuestas y por lo tanto siempre son muy positivos.